En el día de hoy tendríamos que estar recibiendo en estas horas o en el transcurso de hoy el informe de estos profesionales destacados que obran en esto de realizar el análisis con respecto al conflicto del toque andén entre empresarios y la empresa Itatí que es la que concesiona la terminal de OUNI con Mediana de la Redistancia. En este sentido, en el día de hoy se ha comunicado a las partes y atento a recibir el informe el día de hoy, todos estuvieron de acuerdo de que la semana que viene se celebraría entre lunes y martes depende en función del tiempo que necesitan para evaluar el informe la reunión para establecer los acuerdos. Así que en principio con el contacto con todas las personas ese sería el programa de la semana que viene que se estaría definiendo. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son lo que se maneja, al menos por parte de la municipalidad de poder llegar o no a un acuerdo definitivo? ¿En qué constaría eso? Bueno, el informe técnico no depende de nosotros, depende justamente de los profesionales. Las expectativas siempre son positivas porque el camino del diálogo se ha fortalecido y en ese camino del diálogo formó parte de todos los actores, formó parte del consejo. El consejo y no solamente a través de su representante, el concejal Acuña, que fue elegido por todos, sino que representante de todos los bloques y se sumaron más concejales, que son aquellos que tienen que decidir, en este caso, si la municipalidad de Posada tendría que prescindir de algún ingreso o no. Entonces, al estar todos los actores convocados, al informarse una mesa de diálogo, al hecho de tomar la decisión de salir de la calle, sentarnos en una mesa, poder negociar y se trabajaron, y el hecho de agregarle prestigio de nuestros profesionales, de nuestra cuna de estudios, digamos, por decirlo así, estamos hablando de que las perspectivas son positivas. Yo creo que hay una autoridad, hay una presencia, hay un prestigio, como dije, está el compromiso de las partes, entonces creo que se da el componente para que encontremos los acuerdos. Si las partes ceden en algo, tanto el municipio, la concesión, los empresarios, ¿de qué porcentaje podemos hablar? Estimado, aunque ahora todavía no hay definición, pero ¿ese 25% quedaría un poquito lejos o acercarse a ese número al menos? No podría contestar la pregunta porque en realidad no somos nosotros los que hicimos la demanda, lo que hicimos la demanda, las dos partes son los empresarios, uno que administra la concesión o la terminal, y otro son los empresarios de transporte. No somos nosotros, nosotros obramos de intermediario y de generar este espacio donde se pueda discutir. Por eso, de ahí son las perspectivas, son buenas, después que piensa cada uno, espero que piensen en sus economías, pero también piensen en este tiempo difícil, que piensen en la gente y que piensen en la ciudad. ¿Lo que sí la municipalidad ya quiere empezar a cobrar nuevamente lo que resignó por un mes para destrabar el conflicto? Lo que nosotros queremos es que la gente suba, se embarque y desembarque adentro de la terminal en forma segura. Eso es lo más importante.